¿Qué tal gente? Yo soy Percifer, ando con la inversa, Banda Recodos de esta nueva banda. Me encanta ahora. Me gusta como canta, que lo que. Me encanta chévere, pero me gusta. Me gusta la escondida, pero lo que más te sorprende, es que no se disculpo, y sigue haciendo su vida. Su comportamiento tiene una explicación, en vez de juzgarle, entiende por qué te engañó. Me está diciendo de mierda. ¿Por qué? Claro. Me sacó la vuelta. Claro. Claro, es como que... Ella le dice por qué, no le está explicando por ella, es como que él le está diciendo a ella, que el cantante le está diciendo a ella... A la mala que la dejó por esta. Claro, una cosa sí parece que sí. Yeah. Casi me laura se dio, y después me quedan... No, 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 no. De verdad, yo me quedo en mi cabeza. Es como que te dije al aquí, no. A la mala que la dejó. No me quedaste tú de verdad. No me quedaste a mi cabeza. No me quedaste, no me quedaste más si no me quedaste. No me quedaste. ¿Te quedas claro o tienes una conclusión? La inversa dice, o sea, por ejemplo, todo lo malo que dice que no quería nadie a todos se lo hizo. Creo que sí, se pusieron en el papel de una chica, por favor. Ella tiene todos mis manos y también mi corazón. Si alguien la ponemos loca, amiga, es de placer. ¡Epa! Cuando le tocan la gata bonito. Ya te diste cuenta, que a su cara ya le ha vuelto la sonrisa. Sus ojos brillan nuevamente, y una vez te advierto yo, ya no quiere verte. Muy bien, se va sano. Su comportamiento tiene una explicación, en vez de juzgarle, entiende por qué te engañó. Mientras tú le gritabas, yo la hacía gritar. En tu cama dormía, y en la mía, no quería ni para empadear de ti, estaba cansada. Yo la canso los viernes, parece que es lo mismo, pero no aquí se divierte. Tú le diste la espalda, yo se la acaricié. Tú le decías loca, pero yo la vuelvo loca, de placer. Te lavo un beso, fuerzas, y a mi besos, con fuerza. Todo lo que le hiciste, yo se lo hice en fe. Buena canción. Te queda claro, o tienes una confusión. Miércoles, hace una canción. Te queda claro, o te espiosas, y a mi besos, Elsa. Te queda claro, o tienes una confusión. Ella tiene todos mis datos, y también mi corazón. Me gusta la temática, ¿no? A la inversa, qué duro. A mí también, estuvo buena. Así que nada, gente segunda, les envío pendientes.